La temporada pasada tuvimos mucho empate y eso nos complicó muchísimo. Es muy bueno empezar ganando, la verdad que da mucha confianza. Sabemos que tenemos muchas cosas por corregir, pero es lindo arrancar ganando porque sabemos que Monterrey, el Rayado siempre se caracterizó en estar en los primeros lugares y bueno, estamos nosotros capacitados y tenemos muchas ganas de ser protagonistas, como lo hemos sido. Sí, es demasiado temprano porque recién vamos a la primera fecha y bueno, sabemos que la gente siempre acompañó a pesar de resultados malos y bueno, esperemos que esta vez podamos regalarles más resultados buenos que siempre sabemos que nos acompañó a todos lados. Sí, sabemos que siempre nos ha complicado, que bueno, es un equipo difícil, bueno, bien jugado, que tiene su idea y bueno, nosotros también. Sabemos que no podemos jugar golpe contra golpe porque ellos tienen jugadores muy rápidos que pueden desigilar a cualquier momento y bueno, tener precaución que sabemos que nosotros ocasiones tenemos y en cualquier ocasión tener efectividad. Sí, la verdad que me pone contento porque encontramos esa efectividad que en otras partidas no la tuvimos, pero en eso hay que mantenerlo. Sabemos que todos los partidos van a ser muy difíciles, que cada equipo se juega su torneo y que bueno, tenemos que tener precaución y estar concentrados para no cometer los errores que cometimos en este partido, que fueron detalles y bueno, a veces en los partidos se puede jugar y a veces no, tenés que adaptarte al juego a lo que pide. La verdad que es una presión bastante grande, sabemos dónde estamos, qué nos estamos jugando y cada uno es consciente de lo que tiene que dar para volver al equipo que íbamos, eso sabemos, cada uno somos conscientes que dejamos cosas de hacer y bueno, esperemos que en este torneo podamos sacarnos esas pinitas de poder ser el mismo equipo, el primer torneo que llegué de ser protagonista, de salir a Javier Cancha a ganar y eso es lo que nos proponemos, nos propusimos para ser candidato y poder dar lucha al final. Sí, el torneo pasado todos tuvimos un bajón, no solo en Cardona, sino que en todo el equipo, por eso que no pudimos conseguir el objetivo que era la conca y poder estar en Melilla, no solo basa en Cardona, sino que en todo, poder estar al 100, sabemos que es la primera fecha, no podemos resularnos, pero sí, entre todo, hablarnos, ayudarnos, que sabemos que todos estamos en el mismo barco para salir adelante y que sabemos que el enrayado de ellos tiene que ser protagonista y estar en el primer puesto por la calidad del grupo que hay y por el grupo que somos, que sabemos que tenemos un gran grupo y bueno, eso hay que demostrarlo dentro de la cancha de encuentros. ¡Gracias!